¡Hola, Polinesios! Hoy les enseñaré a hacer una deliciosa bebida y refrescante con perlas de tapioca. Los que no saben que son las perlas de tapioca, es una perla que parece gelatina y es de la cocina oriental. Tienes que seguir muy bien este procedimiento para que te puedan salir bien tus perlas de tapioca. Y este es el resultado, aquí están nuestras perlas y arriba nuestra bebida. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a necesitar va a ser tapioca para bebidas frías. Esta tapioca la puedes conseguir en cualquier supermercado oriental y es así la tapioca, es como color cafecita y muy grande. Primero tenemos que hidratarlas para que sean unas perlas gelatinosas. No se vayan a confundir entre estas perlas, estas son muy grandes y son color café y estas son blancas y chiquitas. Esta es la tapioca común y esta es la tapioca para bebidas. Para hidratar la tapioca vamos a utilizar 3 tazas de agua y un cuarto de taza de tapioca te servirá para 3 bebidas. Ahora dejaremos hervir nuestra agua. Ya que el agua esté hirviendo vas a vaciar el cuarto de taza de nuestra tapioca, le vas a agregar 3 cucharadas de azúcar, esto es para darle sabor a la tapioca. Vas a mover lentamente y vas a tapar tu olla durante media hora o hasta que la tapioca ya esté bien hidratada. Ya que hayan pasado los 30 minutos, vas a abrir y te vas a fijar que tu tapioca tiene aún puntos blancos, entonces vas a dejar reposar durante otros 30 minutos con la tapa cerrada. Ya que hayan pasado los otros 30 minutos, vas a fijarte que tus bolitas estén bien hidratadas. Hay unas que no estarán tan hidratadas que es como esta que tienen un puntito o en el centro tienen blanco porque es muy difícil que todas se hidraten al mismo tiempo, entonces con agua fría vas a enfagar para que no se peguen entre sí. Ahora sí dejas escurrir. Para conservar la hidratación de las perlas, en un recipiente vas a vaciar una taza de agua al tiempo y 2 cucharadas de azúcar. Con una cuchara vas a mover bien hasta que se disuelva tu azúcar. Ya que se haya disuelto el azúcar, vas a agregar tus perlas y las vas a meter al refrigerador mientras haces tu bebida. Ahora vamos a hacer una bebida como tipo frappé. Vamos a echarle hielo y puedes tú utilizar la fruta que más te guste, en este caso mi fruta favorita es emalágua. Y azúcar al gusto. Le ponemos muy poquita agua. También vamos a hacer uno de fresa, ponemos nuestros hielos, nuestras fresas, un poquito de agua y azúcar al gusto. Sé que hayas hecho tus bebidas, ahora en un vaso vas a poner tu tapioca. Yo le voy a poner así a mi bebida. Y para terminar vas a agregar al vaso tu frappé. El mío va a ser de 2 colores, amarillo y rojo. Ustedes lo pueden hacer del sabor que más les guste, con té, con otro sabor de fruta, con helado y leche, si es que te gusta que sea más lechoso. Como a ti te guste, tú lo puedes hacer. Ahora para que no se nos salga nuestro frappé, vamos a ponerle una tapa. Para esta bebida necesitamos un popote de este tamaño, que es muy grueso. Este lo puedes conseguir en cualquier tienda de materias primas. Y listo, ya está nuestra bebida. De mango con fresa y hasta abajo nuestra tapioca. Y ya vieron como se hace esta deliciosa bebida. Y si tú vienes en un país que ahorita es invierno, también puedes hacerlo con té caliente o con bebidas calientes. No importa lo que le pongas, la bebida es el pretexto para probar estas deliciosas tapioca. Dale me gusta si quieres que te siga enseñando recetas fáciles. Si no, coméntame aquí abajo que otras cosas quieres que te enseñe a hacer. Manualidades, uñas o tips de belleza. No olvides ir a esta página para votar por el siguiente tutorial. Recuerda que yo saco tutorial los martes y caen los jueves. Polinesios, mándenme sus fotos de las cosas que ustedes hagan de esta bebida o de cualquier receta que yo les enseñe a mi Facebook o a mi Twitter o a mi Instagram. A mi me encanta que me enseñes las cosas que tú haces. Adiós, Polinesios. Vean como salen las perlas. Me encanta. Ay no, ven a probarlo. Estas perlas de tapioca son muy graciosas porque me encanta estar jugando, es como si tuvieras gelatina que la muerdes, la muerdes pero no se deshace ni se rompe ni nada, es como si fuera una gomita y es muy rico y me encanta el mango y la fresa. Ya que terminaste de forrar todas tus latas, amarrarlas con el hilo de esta manera. No olvides de servirlo bien frío. De verdad que este pastel está delicioso y es perfecto para una reunión con tus amigas o familia.